María Caso María Caso, nació en 1970, es una profesora investigadora española especializada en el área de educación artística, desde la Universidad Complutense de Madrid, donde trabaja desde 1994. Su principal interés se ha centrado en impulsar la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las artes visuales, a través de formatos y contenidos disruptivos. Su proyecto intelectual consiste en hibridar la pedagogía y la educación artística con otras áreas del conocimiento, mezclando la semiótica, la filosofía, el arte emergente y el nuevo feminismo para llegar a metodologías que una vez desarrolladas en la realidad, conecten la práctica educativa con la sociedad postmoderna que nos rodea. Más en concreto, considera que es necesario que los procesos educativos se contaminen de los artísticos y viceversa. En calidad de experta, en estos temas ha participado como investigadora invitada de las universidades de Stanford, Harvard, The School of the Arts Institute of Chicago, The Berking International Academy of the Arts y en el Museo de Getty. Como ponente ha sido invitada en diferentes instituciones como la New School, el Kürtel de Lisboa o en el Museo de Antioquia en Medellín, Colombia. De forma concreta ha desarrollado una metodología de implementación denominada como método placenta, desde la que intenta desplazar a lo denominado pedagogía por objetivos, el sistema de organización curricular más utilizado en Occidente para la implementación de los proyectos pedagógicos. Desde el 2010, forma parte de las pedagogías invisibles, colectivo de investigadores sobre educación artística, desde donde ha diseñado, construido e implementado varios eventos como EduPunk y Postuniversidad. ¿Son necesarios los doctorados en tiempos del Facebook? ¿Qué piensas de esta silla que eres tú? El primero, junto con el profesor argentino Alejandro Piscitelli, y el segundo con la profesora norteamericana Elizabeth Esworth, a los que considera además de amigos principales e impulsores de su trabajo. Adicional, María Caso ha hecho un ejercicio juicioso escritural, pues que es importante que aquellos que estamos interesados en el arte, pues podamos ver esas otras y esas reflexiones pedagógicas y artísticas, y uno de estos es el lenguaje visual de María Caso, es un texto, excusa. Siguiente, estas son las torres gemelas, entonces reflexiones en torno a la pedagogía. Siguiente, el libro que nos convoca hoy, La educación artística no son manualidades, Nuevas prácticas de la enseñanza y de las artes y la cultura visual. Siguiente, María Caso Elizabeth Osborne, El aprendizaje de lo inesperado. María Caso, Pedagogías invisibles. Y este es el del 2013, Red Evolución, Hacer la revolución en la educación. Sé que ella ha tratado mucho los temas a nivel de las artes visuales, pero en general cuando miramos y ponemos en escena lo que sucede con María Caso, creo que ella apuesta no solamente a hacer una reflexión crítica a la educación artística, sino a toda la educación en general, y es una invitación interesante a pensarla de otra forma, a pensarse de otros aspectos. Y pues para iniciar quiero citar algo que ella escribió, o citó, y dice, Esta mañana llegamos al cole, lo más contentos porque íbamos a tener dibujo. Es genial cuando tenemos dibujo en clase, porque no hace falta estudiar lecciones ni hacer deberes, y además se puede hablar, y es un poco como un recreo. A Ananio no le gusta el dibujo porque como no puede aprendérselo de memoria, no está seguro de ser el primero. De René Goscisky 2004. Y pues creo que esta es una de las frases que en alguna vez tocamos en uno de los grupos, y es lo que pasa a veces con el arte, que no es el lugar en el que creemos que no hay que reflexionar y no generar ciertas cosas, pero cuando nos montamos en el ejercicio de la educación artística, y pensarnos el arte para la discapacidad, el arte para la educación especial, nos damos cuenta que no es un camino fácil de andar ni de desandar, porque hemos tenido que andarlo y desandarlo. Y pues el párrafo que antecede a este texto pertenece al cuento titulado La Manzana, que dentro del volumen de historias, La Vuelta al Cole, retrata la vida y las experiencias de un niño francés de principios de los 70, el pequeño Nicolás. Es más así como se comienza el cuento, una historia genial en la que los estudiantes asisten a la clase de uno, y todos tienen que presentar la misma manzana, pero acaba castigados por el director, puesto que cada uno dibuja lo que le interesa, un castillo, una tarta, un mapa, un avión o una batalla naval. Entonces creo que el arte lo que debe permitir en los sujetos es eso. María Caso nos invita a ver el arte, no como una construcción donde todos lleguemos a la misma manzana, sino que pueden haber diversas manzanas y pueden haber diversas formas de ver el mundo. Y pues en uno de sus apartados habla de los espárragos fritos, educar es imposible, y entonces dice, tras reflexionar sobre la no representatividad del currículo, la siguiente idea que ha cambiado mi forma de entender la educación es que no se aprende lo que se enseña. Esta afirmación que resulta tan asombrosa en el terreno educativo resulta habitual en otros terrenos. Por ejemplo, todos aceptamos que nadie ve la misma película. Es decir, que mientras unos ven el hundimiento de un barco, otros ven una historia de amor, otros una historia de superación personal de los dos inmigrantes, y así sucesivamente. Y nadie lee la misma novela, ni mucho menos nadie escucha la misma melodía. Entonces, se plantea, Edward, ¿por qué todos los estudiantes tienen que entender la misma manera del mismo currículo? ¿Qué pasa si a alguien que la relación entre la película y su espectador, la relación entre el estudiante con un currículo, es desordenada e impredecible, e inconsciente al mismo tiempo, excede la comprensión y las comprensiones erróneas? Esta perspectiva no está muy extendida al campo de la educación. Sin embargo, como la lectura de un estudiante en una película, su lectura de currículo de forma constante e inevitable, pasa a través de la material incontrolable, incontrolable, vinculado al deseo, el miedo, el horror y el placer. Tal y como señala Edward, en muchos casos la educación se resume, el estudiante pilla o no pilla el currículo, o sea, lo que el profesor quiere que aprenda, y obtiene una calificación positiva o no positiva, y obtiene una calificación negativa. ¿Cómo hemos podido llegar a pensar que la educación es sólo esto? ¿Cómo podemos seguir pensando que en la educación la incomprensión neutral, universal, benigna, general y genérica sucede? ¿Por qué con todos los contextos utilizamos el siguiente significado postmoderno, visuales, literarios, musicales, gastronómicos, fílmicos o de vestuario? Bueno, resulta obvio que la interpretación sería abierta, subjetiva, diferente de individuo a individuo, de un lugar a otro, ayer y mañana, y en cambio, con los textos educativos, los currículos, la información a la que los docentes tienen que darle, significa, resulta obvio que la interpretación será cerrada, objetiva y igual. Bueno, pues creo que con algunas de las palabras muy textuales de María Casos, lo que nos invita es a pensar la educación, y no sólo la educación artística, creo que aunque nos convoque el tema del arte por línea, por intereses que vienen, lo que sí nos invita es a pensar una educación diferente, y creo que eso es lo que estamos buscando, educación para las diferencias con las cuales nos encontramos en el aula, con personas con o sin discapacidad, creo que el arte logra cosas muy interesantes, y pues lo podrán ver en los proyectos que se van a presentar en las diferentes jornadas, a dónde han llegado y qué cosas y qué hallazgos han encontrado sus compañeros. Creo que sin más preámbulos, si alguien está interesado, María Caso tiene un blog, es mariacaso.blogspot.com, ella ahí tiene una construcción de todo lo que ha reflexionado en torno al arte, en torno a la educación, en torno al currículo, y pues yo me siento como enamorada de lo que ella escribe. No es fácil de leer al inicio, porque uno siente que le habla en otro idioma, pero a medida que uno le coge el cuento, y lo que ella quiere decir, creo que sí nos invita a reflexionar todo el tiempo en esos ejercicios que requerimos y que son necesarios en la educación, y pues en la educación especial. Muchas gracias, los dejo con Carolina para la presentación del texto. A continuación voy a leer una reseña que está de acuerdo al libro que vamos a tratar en la discusión de hoy. A lo largo de su libro, la autora pretende vislumbrar las razones por las cuales la educación artística no es reconocida dentro del contexto escolar como un campo de saber específico capaz de desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y emancipatorio dirigido a reconocer el contexto social, cultural y político donde se encuentran inmersos. Por tal motivo, alude a esta expresión para titular su obra. Abro comillas, la educación artística no son manualidades, cierro comillas, dejando en claro que esta educación tiene como fin promover una repetición inacabada y estereotipada de productos destinados a ser regalados en fechas comerciales, día de la madre, navidad, entre otros, elaborados a partir de una técnica manual que busca entretener al estudiante con pinturas y óleos por un lapso corto, claro está de tiempo. Lo que busca la autora es dar a entender cómo a partir de las concepciones y prácticas generalizadas y reducidas centradas en el arte y su enseñanza como lugar donde se realizan regalos asocia esta disciplina con la producción en masa de artículos bellos y acumulativos. Se desencadenan amenazas vinculadas a las dinámicas del consumo del sistema capitalista como lo son el hiperdesarrollo del lenguaje visual, la pedagogía tóxica y la espectacularización como proceso continuo y inacabado que afectan a los tres pilares de la educación artística respectivamente, el lenguaje visual y su desarrollo, la pedagogía y la cultura visual. El hiperdesarrollo visual representa el bombardeo continuo del comercio que se hace evidente en los espacios donde habitualmente transita el ser humano, en el hogar con la televisión o los periódicos y en la calle con las vallas publicitarias o los carteles, por solo mencionar algunos ejemplos. Es decir, representa todos esos elementos que constantemente invitan al consumo, que constantemente crean necesidades en las sociedades, que tienen como fin último promover una transformación del ciudadano en consumidor, en un consumidor que genera necesidades en otros para satisfacer sus placeres materiales, creando una cultura del consumo. El ciudadano que es consumidor y hace consumir a los demás ciudadanos, a su vez se convierte en consumidores que hacen consumir para perpetuar el ciclo del consumismo. La pedagogía tóxica. Entendida como modelo pedagógico que retoma aspectos del modelo tradicional basado en el conductismo. Está dirigida a promover dinámicas que encerguecen a los estudiantes frente a las problemáticas que les rodean. Prohíbe así de forma explícita por medio del currículum manifiesto, currículum real o implícita a través del currículum latente o nulo. Que este desarrolle su pensamiento de forma autónoma en cuanto valida, ratifica y consolida dinámicas educativas centradas en la evaluación sumativa y en la memorización donde el estudiante es un simple receptor de las lecciones impartidas por el docente. En este sentido, el estudiante nunca aprende los contenidos curriculares destinados para el desarrollo de cada asignatura. Currículum manifiesto. En cuanto se encuentra constantemente inducido a repetir conceptos y definiciones con el fin de obtener buenas calificaciones y no ser sancionado aprendiendo así a mecanizar el conocimiento. Currículum oculto. Y pretendiendo la capacidad de crear nuevo conocimiento. Es así como el aprendizaje, es así como, abro comillas, el aprendizaje se lleva a cabo a partir de los siguientes elementos. Lo que aprendemos de lo que nos oculta, pero está presente. Lo que aprendemos de lo que no nos enseñan y lo que no aprendemos de lo que nos enseñan. La espectacularización como proceso continuo y inacabado. En este proceso, el ser humano se convierte en centro del hiperdesarrollo visual, adoctrinándose de esta corriente, creando una necesidad de hacer ver y conocer el mundo, y conocer al mundo todas y cada una de las experiencias vividas. Por este medio de la técnica y del hardware de los nuevos programas que permiten crear y recrear las representaciones que se realizan del mundo por medio de fotografías modificadas, como es el caso del Photoshop. Aquel programilla con mil herramientas permite a quien hace uso de él llevar a cabo una representación de la representación del mundo real, es decir, quien tiene una cámara en sus manos observa a su alrededor un paisaje o una corporeidad, y al realizar dicha acción casi de forma inmediata, realiza una representación mental de la misma al evocar aspectos de su vida precedente, que se vinculan con dicho elemento. E inevitablemente se provoca un sentimiento que se expresa en una emoción que a su vez repercute en una acción, tomar la fotografía del paisaje o de la corporeidad en concreto, generando la representación de la representación. Pero la experiencia no está completa si no se le hace pública, si no es espectacularizada. Es así como, abro comillas, voy a la playa, me meto en el agua, meto esto con el sol, pero parece que la experiencia no está completa hasta que, a través de las fotos que me he hecho, exhibo ante todos la experiencia de estar en la playa, cierro comillas. Al revisar de forma breve y resumida las amenazas que se ciernen sobre la enseñanza de las artes visuales, es posible identificar el por qué se complejiza la permanencia de estas dentro del contexto educativo, puesto que una pedagogía tóxica genera sujetos acríticos que repiten los estereotipos impuestos por los docentes que apuestan por implementar en sus clases el hiperdesarrollo del lenguaje visual y el proceso de espectacularización que de él se desprende como contenidos pedagógicos. En este sentido, se ve una pérdida considerable de las artes visuales como disciplina y por tanto se le atribuye un espacio reducido a la franja horaria, ya que los estudiantes solamente se dedican a pintar y colorear sin sentido, tal vez alguna obra de arte del medio de O o algún logo de un empolio. Teniendo en cuenta sus elementos y basándose en un proceso de enseñanza-aprendizaje de las artes visuales acrítico, apolítico, anacrónico, mecánico y estereotipado, acaso propone una reestructuración del mismo. Dicha reestructuración pretende hacer uso de una educación artística crítica postmoderna, es decir, una educación que permita llevar a cabo procesos de análisis, interpretación y síntesis de los mensajes continuos que se presentan en la actualidad por medio del hiperdesarrollo del lenguaje visual, no un despliegue del arte de la autoexpresión creativa, según lo que establece el OEMP, que configura en la posmodernidad la cultura visual, entendida como, abro comillas, el conjunto de representaciones visuales que forman el entramado que dota de significado al mundo en el que viven las personas que permanecen en una sociedad determinada. La cultura visual es el conjunto de productos visuales que pueblan nuestra cotidianidad y dan origen a la identidad del individuo contemporáneo, cierro comillas. En este sentido, es imperativo hacer uso del mismo hiperdesarrollo del lenguaje visual para contrarrestar sus impactos en los estudiantes por medio de una revocatoria de la pedagogía tóxica, transformando así el proceso de espectacularización por medio de cuatro principios. Primero, el pequeño relato, el arte realizado por aquellos sectores marginados históricamente, que hace referencia a las micronarrativas. Segundo, el vínculo poder-saber, comprender lo que se encuentra detrás del arte estereotipado generalizado, que hace referencia a las metanarrativas. La deconstrucción, comprender los mensajes ocultos del hiperdesarrollo visual. La doble decodificación, comprender cómo la mezcla de lo moderno con lo postmoderno configura un discurso sobre las relaciones sociales. Es en este punto donde se cierren las bases de un modelo educativo antitóxico. La educación artística para la comprensión de la cultura visual, que despliega todo un currículum denominado Currículum Placenta, que pretende cambiar las dinámicas del proceso de enseñanza en cuanto a metodología, objetivos, contenidos y evaluación se refiere. Porque el fin mismo de la educación de las artes visuales es que los estudiantes consigan desarrollar un pensamiento crítico sobre el lenguaje, sobre el lenguaje oculto y manifiesto de aquellas imágenes contenidas por los televisores, las revistas, las barras publicitarias y se pregunten reconociendo el entramado histórico que ha configurado la consolidación del arte como elemento político, cultural y crítico, si esta imagen es una metanarrativa, es decir, quiere hacernos modificar nuestro conocimiento para que pensemos lo que les interesa a otros, o es una micronarrativa que quiere hacernos reflexionar y que seamos nosotros mismos los que establezamos un juicio sobre lo que ocurre en el mundo. Gracias. Ya en este sentido, pues vamos a comenzar con lo que son las preguntas. Pues veo que acá hay diferentes... Veo que acá hay compañeros de diferentes semestres, ¿cierto? Y la mayoría pues no leyeron el libro como la profesora dijo. Bueno, la idea es que podamos hablar desde nuestras propias experiencias, ya que estas experiencias también fortalecen lo que es la línea de investigación y nos pueden dar una claridad, una forma más clara sobre lo que es el arte dentro de los contextos educativos. Las dinámicas son las mismas que se han manejado en todos los seminarios. Vamos a comenzar con la pregunta. Pasan al frente, por lo que el sonido está acá y está en constante grabación. Hacemos los aportes y finalizando las preguntas, pues hacemos una conclusión y un cierre. Bueno, en este sentido, vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Teniendo en cuenta que el libro se desarrolla desde un contexto netamente español, ¿qué diferencias y similitudes se encuentran desde las prácticas en el contexto colombiano? Respecto al libro, pues aún no lo he podido abarcar todo, solamente he podido como revisar algunos apartados. Yo estoy en este momento desarrollando con algunas compañeras que están acá, el proyecto Pensarte la Inclusión dentro de la línea de Artes y Lenguajes. Y a raíz de eso empezamos a discutir el texto de María Caso. Esta pregunta que están haciendo en este momento es una de las primeras que me dice en unas cinco páginas adelante del libro cuando empecé. ¿Qué tanto lo que nos están planteando ahí se acerca o no a lo que tenemos aquí en Bogotá? En especial, ¿por qué? Porque el proyecto está orientado, Pensarte la Inclusión, el proyecto en el que estamos trabajando, orientado a trabajar desde el arte en Bogotá, en el público, con el transeúnte de la ciudad. Entonces sí hay unas implicaciones pedagógicas que nos plantea María Caso en donde nos dice tenemos que empezar a ver qué es lo que estamos promoviendo a partir del arte, en un currículo artístico, qué estoy promoviendo a través del arte, a todos los que pueden aprender algo desde el arte. A mí me impactó un poco la idea que proponía sobre el hiperdesarrollo del lenguaje, del lenguaje visual, porque precisamente esa escena que comentaba Carolina, esa parte que leyó sobre la foto que nos tomamos cuando vamos a la playa o a la piscina, donde vayamos, y que no se completa hasta cuando la subimos al Face, y que todos la elogianos, te preguntan dónde fuiste. Eso me generó mucha inquietud, porque precisamente me declararon contra el Facebook hace mucho tiempo, más por experiencias personales que tuve, no porque el Facebook sea una herramienta inadecuada, y pensaba que se acopla constantemente todo lo que plantea María Caso, y no solamente en cuanto a esta idea del hiperdesarrollo, sino lo que plantea de la educación. Estamos todavía ligados a pensar que el arte, por ejemplo, el título lo dice muy bien, está centrado únicamente en las manualidades, sin pensar que es algo muy importante también del arte, desde algunas perspectivas. Pero entonces, ¿qué pasa con toda esa potencia que tiene, por ejemplo, el arte visual? La potencia ahora doblemente potencializada por herramientas como las tecnológicas que tenemos ahora, y las que nos proporciona, por ejemplo, el Internet. Yo pienso que nada más por esa posibilidad de globalización, no habría mucha diferencia entre lo que ocurre en el contexto europeo en el que se enmarca ella y lo que ocurre acá. Es más, si ustedes ojean un poco desde dónde se basa ella para hablar, ella dice, yo no les voy a hablar, no conozco mucho el contexto latinoamericano, es muy sincera comenzando y dice, no conozco mucho el contexto latinoamericano, les voy a hablar desde donde sé, desde una perspectiva, y me impacta también eso, y es que la perspectiva de ella no es europea, la perspectiva de ella es de Estados Unidos. Ella aclara desde el comienzo y dice, en la parte donde dice quién escribe libros, hablando sobre ella, dice que precisamente ella nos va a hablar desde esa perspectiva de lo que aprendió en su formación en Estados Unidos. Y entonces ahí nos está hablando de dos marcos, el de Estados Unidos y el de Europa. ¿Y qué pasa con Latinoamérica? Es algo que ella dice que está en deuda. Pero en todo caso, todo lo que plantea está muy relacionado con lo que estamos viendo hoy en día. Uno, pues que si estamos todavía muy orientados desde una pedagogía artística, que está centrada, por ejemplo, en el marco de la educación, que es un poco el tema que trata de la educación para personas con discapacidad, en el marco artístico, lo que trata el proyecto, es que lo tomamos, por ejemplo, en la línea terapéutica. Entonces, claro, increíble la posibilidad y la potencialidad del arte como línea terapéutica. Pero ¿y qué pasa con la profesionalización artística? Y aquí en nuestro país, a diferencia del contexto europeo, el arte no es considerado como una posibilidad artística de un nivel, de una posición que nos permita acceder a otros niveles sociales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el arte, en primera instancia, tiene como una misma mirada aquí, cuando digo aquí en el contexto colombiano, tiene una mirada, yo creo que todavía muy excluyente respecto a las otras profesiones, lo mismo que pasa con la población con discapacidad. Entonces, sí se profesionaliza la persona con discapacidad, pero en aquellas tareas que consideramos, entre comillas, no tan fuertes. Como el arte es fácil, entonces las personas con discapacidad lo pueden hacer. Es más o menos la mirada de lo que hemos encontrado en el proyecto, en esa indagación inicial que han hecho las chicas, que más adelante les irán a contar en los encuentros de la línea de artes, pero sí se ve mucho eso, que tenemos una mirada respecto al arte, a la educación artística, a la profesionalización artística, que está en Europa, muy diferente a la de acá, en la medida en cómo conceptualizo el arte. Pero en cuanto a cómo educo desde el arte, o cómo desarrollo propuestas formativas, pedagógicas desde el arte, es muy similar lo que ella propone a lo que ocurre acá, y es que el arte está subvalorado en los procesos de educación y formativos, y en especial en particular con la población con discapacidad. Cuando preguntaban las chicas en la indagación que hicieron a los transeúntes y a los expertos, les indagaban sobre el tema y les decían así, hay una pregunta que dice, ¿qué pasa con el arte en relación a la discapacidad? ¿Conoce personas profesionales en arte? ¿Conoce programas en arte? Y casi siempre relacionaban, ah sí, en mi barrio hay un lugarcito ahí donde les enseñan a hacer decoraciones, un poco lo que ella mencionaba en su texto, como elementos decorativos, tarjetas navideñas, entonces si nos vamos a explorar eso en las fundaciones que trabajan el arte, con relación a la discapacidad pasa exactamente igual. Entonces esa mirada de la relación arte y discapacidad, me parece fabulosa como la hace María Caso, y respecto a la pregunta, está totalmente en acuerdo con el contexto colombiano, o sea no vemos mucha distancia, porque uno sí tiende a pensar que como es Europa, entonces en Europa el arte está visto de otra manera, y aquí pues no, pero sí en la educación artística hay muchas similitudes. Bueno, la segunda pregunta, está enmarcada ya desde lo que es la pedagogía tóxica, entendiendo esta, como esa forma de ver el conocimiento, es un conocimiento muy vago, muy errado sobre lo que el estudiante tiene, es un modelo muy tradicionalista, entonces en ese sentido, ¿cómo se visualiza la pedagogía tóxica desde los proyectos que se están desarrollando? ¿Y será que esta replica las prácticas pedagógicas desde el mismo contexto? Si se está evidenciando, ¿cómo se está evidenciando? Respondiendo un poco a la pregunta que hace Arnulfo, de cómo a partir del desarrollo de los proyectos pedagógicos se ve el reflejo de la pedagogía tóxica, en el contexto en el que nosotros estamos en Cibate, cuando empezamos a hacer el reconocimiento de la población y de las prácticas artísticas que allí se daban, nos dimos cuenta que el arte efectivamente era utilizado como una materia de relleno, que simplemente ponían a los estudiantes a que se entretuvieran un rato, a colorear guías o a hacer cualquier cosa para que la docente pudiera salir y hacer otras cosas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, cuando uno se da cuenta de ese tipo de malinterpretaciones o de usos inadecuados del arte dentro del contexto educativo, donde el arte puede ser utilizado como una herramienta pedagógica para desarrollar procesos de enseñanza, aprendizaje, es cuando se piensan proyectos que permiten en ese sentido utilizar el arte para desarrollar cualquier... para desarrollar un aprendizaje o desarrollar un proceso de enseñanza, aprendizaje para los estudiantes. Bueno, además, complementando un poquito lo que ella dice, pues nuestro proyecto también se desarrolla desde Cibate, solo que con la otra sede. En esta sede nosotros también encontramos lo mismo, a pesar de que es un lugar muy... La sede que nosotros trabajamos es muy rural, independientemente de que ya está dentro de lo rural. Los docentes tienen una concepción del arte muy errada, que es una manualidad, que se refuerzan otras asignaturas y que es simplemente un lugar de recreo o de espacio para que los niños puedan divertirse de otra forma. Entonces, pues también desde ahí podemos ver que, como la profesora lo decía, la autora demarca las manualidades cómo son vistas desde España, pero desde Colombia, pues también prácticamente están vistas desde la misma forma. No están cambiando mucho los contextos. Buenas tardes. Hago parte de un grupo de PP3 que estamos adelantando un proyecto en la localidad de Usme, en el colegio del Cortijo Vianey. Allí estamos trabajando en el ciclo 1, ciclo 2, lo que es desde preescolar hasta grado quinto de primaria. Nuestro trabajo está enfocado directamente a dejar una propuesta didáctica trabajando con el grupo de docentes. La población que encontramos allí es aulas inclusivas con población con discapacidad intelectual. El contexto y todo lo que hemos venido adelantando en nuestro proyecto en estos últimos tres semestres ha sido relacionado a cómo las expresiones artísticas pueden favorecer un proceso educativo en una aula inclusiva. Entonces, todas las dificultades, igual que ha pasado en los proyectos de Cibate, el espacio de arte ha sido muy poco, es reducido. Entonces, lo que nosotros tratamos con el grupo de docentes titulares fue que nos brindaran un espacio para poder desarrollar seis de las expresiones artísticas. Les estoy hablando del dibujo, de la pintura, de la danza, el teatro, el modelado y origami y el teatro. Entonces, todo lo que se puede ir presentando en este grupo de tanto de los docentes como la población educativa. Entonces, han sido situaciones, también ha sido muy presente la manera como los estudiantes y el espacio que se nos ha brindado ha permitido la integración, ha permitido la creatividad, la imaginación y ese espacio de entretenimiento que nos ha brindado la institución. Entonces, también es importante resaltar eso, que hemos contado con el apoyo, con la colaboración del grupo de docentes, por consiguiente la cartilla que es un la propuesta didáctica es un recurso físico donde ahí vamos a plasmar todo la información necesaria, las actividades y como tratar de dejarles a la institución un recurso de consulta, un recurso bibliográfico donde se pueda trabajar el arte. Entonces, eso ha sido lo que hemos venido adelantando poco a poco. Bueno, pues yo les voy a contar los antecedentes que nosotros hemos encontrado en relación a arte y discapacidad. Pues hemos encontrado experiencias como desde la danza integrada en la fundación de Arte Mas que, bueno, ellos están pues en la posición de ver, ellos dicen que la discapacidad le aporta al arte. También hemos encontrado una fundación de teatro que trabaja con personas con discapacidad y pues en relación a la profesionalización de las personas de educación superior en relación a discapacidad, pues encontramos que muy poquitas personas con discapacidad están en el ámbito de la educación superior y pues muy poquitos también están en la parte de arte. No la ven como una, no tanto las personas como discapacidad sino el mismo contexto en el que se desarrolla, no la ven como un campo de profesionalización. Gracias. ¿Alguien más que nos quiera aportar desde las prácticas? Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos trabajando desde la línea de artes y lenguajes y lo que manejamos es el espacio del museo como un espacio de aprendizaje. O sea, lo que queremos es desarrollar el arte pero no solo en el aula de clase como se conoce normalmente y los problemas que hemos encontrado pues con frecuencia que creo que es el problema que todos encontramos es como el arte se ve ligado con la parte integral del sujeto. Es como ven como el arte como el relleno como una materia que no le aportaría al crecimiento de los estudiantes y en nuestro caso pues en educación especial que sabemos que es una herramienta muy importante para que en realidad ellos puedan expresarse de otra forma cuando vemos que no lo pueden hacer con otras materias o se les dificulta. entonces pues nosotros en el proyecto sí encontramos siempre como en la parte artística los docentes lo ven como bueno vienen y le van a hacer como una actividad de relleno y como para deshacerse de los estudiantes pero siempre han puesto como el inconveniente de esto no sirve esto no tiene nada que ver y esto no los va a ayudar a crecer a los niños como sujetos y está como totalmente desligado de sus intereses pero en realidad uno se da cuenta que ellos tampoco están teniendo en cuenta sus intereses sino como el cumplir con un currículo algo establecido por la institución pero no para que no tienen en cuenta eso los intereses que cada uno de los estudiantes tiene entonces nuestro proyecto lo que quiere es pues el hecho de cómo a partir de los intereses también de los estudiantes es ver el museo como un espacio de aprendizaje cosa que ellos puedan expresar todo lo que sientan desde la parte artística es ponerlo en un museo y no solo que sea como en la aula de clase como decía al principio como el espacio donde ellos sea el único lugar donde aprendan cuando debemos tener en cuenta que desde el lugar desde los espacios de ocio que ellos tengan también pueden ir aprendiendo y nos pueden aportar a nosotros o le pueden aportar a la sociedad en general bueno vamos con la tercera pregunta la pregunta dice ¿cómo se puede hablar de diseño curricular sin este estar influenciado por la pedagogía tóxica? pues María Caso dentro del libro señala que el diseño curricular pues está presente dentro de la institución pero vamos a ver si en realidad este diseño curricular está respondiendo a las dinámicas propias de la clase del contexto o si simplemente dentro del arte está visto ahí el diseño curricular está inmerso en el diseño curricular pero no se está implementando como se debería hacer entonces por eso esta pregunta si de verdad el diseño curricular se está viendo como una pedagogía tóxica o no se está manejando como se debería manejar bueno de nuevo como en el marco del proyecto de Pensarte la Inclusión hemos tenido como la posibilidad de mirar varios elementos aquí nuevamente tomando un poco lo que les contaba Nathalie estamos parados en otro nivel digamos nivel educativo nosotros no estamos en la básica ni en la media sino estamos en superior estamos pensando la profesionalización de los artistas con discapacidad y allí el currículo el diseño del currículo también tiene una particularidad muy interesante y es que encontramos por ejemplo una fundación como la Academia de Artes Guerrero que tiene todo un currículo y una malla curricular impresionante en el arte pero cuando lo piensa para discapacidad y ahí habría que cuestionarse si eso es lo adecuado o no según las características de las personas que participan de este currículo cuando entran personas con alguna allí trabajan con personas con condiciones cognitivas síndrome de Asperger en particular y déficit intelectual ellos están en otro currículo y entonces hay un currículo paralelo entonces yo tengo aquí a todo el grupo de artistas que se forman en la Academia de Artes Guerrero pero tengo un diseño curricular diferente en aulas diferentes con los mismos profes pero en momentos diferentes para las personas con discapacidad luego tengo por ejemplo una fundación como la Julio César Luna sí, aquí no le estoy haciendo propagando a las fundaciones sino que son con las que estamos vinculados con el proyecto y estamos trabajando a la par con ellos y resulta que la fundación Julio César Luna tiene un grupo de personas con discapacidad niños, niñas, adolescentes con los que han estado trabajando desde hace unos años y han hecho montajes en escena donde el currículo es muy diferente y en donde yo digo la persona con discapacidad no me va a hacer una horita ahí como para que salgan y se vean bonitos ¿sí? y como para que participen sino que yo les monto una obra con toda la rigurosidad posible con un guión elaborado por un guionista por un guión pensado con un guión revisado elaborado en cuatro meses con profesionales en el área donde yo los formo como artistas donde yo les exijo como artistas pero donde considero también la participación diferencial que pueden tener las diferentes condiciones de las personas entonces tengo a la chica que tiene una disfunción motor es usuaria de silla de ruedas y entonces está ahí y puede participar pues digamos que fácilmente entre comillas en la actividad como tengo chicos con compromisos cognitivos que no se pueden aprender el guión pero tengo que pensar la manera en que participen entonces como van a participar como artistas de este proceso pero el nivel es artista que no es lo que encontramos en otros contextos en donde la persona con discapacidad participa se los digo por experiencia personal por ejemplo con los centros crecer que tuve la oportunidad de trabajar donde la idea es hagamos la obra para los padres de familia y que aparezcan es más invitamos una como el grupo de danza era tan bueno nos invitamos un día a la javeriana también a que hicieran una puesta en escena de danza y ellos miren los chicos dieron lo mejor de sí hicieron una presentación muy buena muy buena de danza que yo digo formados en danza y demás pero el vestuario que también hay que pensarse en danza correspondía o no correspondía pues ahí era donde uno miraba que entonces como eran personas con discapacidad no pensamos en ese detallito y entonces no importa si se ven mal y aquí recuerdo una profesora que me criticaba unas imágenes una crítica constructiva unas imágenes que utilizábamos en un índice de inclusión para primera infancia donde me decía es que los dibujos están feos porque dibujan siempre a las personas feas las personas con discapacidad y entonces queremos dibujar a un niño que tiene una parálisis y lo dibujamos feo en serio chueco entonces ¿por qué? porque esa mirada de la discapacidad tan digamos que tan triste desde mi punto de vista así como de no le subamos el nivel no los profesionalicemos y ahí estoy hablando como si ellos fueran diferentes no profesionalicemos no extendamos la profesionalización del arte para todos sino veámoslo desde el currículo diferente entonces ahí yo pienso que otra vez volvemos a la pedagogía tóxica esa diferenciación que hacemos con las personas con discapacidad y las que no tienen la condición por ejemplo en algunos casos de los que encontramos entonces sí pienso que ahí hay mucho que evaluar respecto a cómo formo en el arte y sobre todo en relación yo pienso que esa relación con discapacidad es pero vital porque sí está muy instaurada que yo soy una persona ciega y entonces no puedo participar entre comillas no puedo participar en el proceso educativo entonces canto y como se vuelven por esto de la ley de la compensación que es muy bonita según Vivosky entonces tengo una buena especialización del oído pues claro por ahí soy muy bueno pero no sé si ustedes han visto a un chico con síndrome de Down que se para frente al centro comercial imperial cuando pasen por allá lo visitan y lo saludan que se para con una guitarra y hace y todo el mundo le da plata entonces ahí donde está y es un chico que según lo que puedo interactuar con él tiene todas las posibilidades para formarse tocando guitarra pero cuál es la mirada que tengo de una persona con discapacidad aprendiendo el arte entonces sí los dejo ahí como con la inquietud con respecto a lo que dice Irma de la Fundación Guerrero yo tengo una percepción totalmente diferente y muy dolorosa como artista la Fundación Guerrero hace maravillas con los estudiantes pero una cosa que es más dolorosa es que se lucra de lo que hacen los estudiantes con discapacidad y eso no es el arte me muero de la pena decírselos y estoy totalmente en desacuerdo con esa Fundación en sus currículos en su forma de ver en lo que sea no es una cosa que realmente funcione porque yo soy artista y yo pinto y me toca luchar para vender un cuadro a Dios gracias tengo la posibilidad de que las personas que conocen mi arte les gusta pero no solo por ayudarme sino porque realmente les llega el color el manejo lo que yo hago lo que algunas pocas de acá conocen lo que yo hago pero yo no estoy usando el arte para lucrarme ni para lucrar a una sociedad ni para lucrar una empresa porque eso es una empresa entonces ojo chicos el arte no es para lucrar ese tipo mejor dicho la discapacidad no debe ser utilizada por medio del arte para lucrarse el arte es otra cosa esta mañana en clase con las chicas de tercer semestre estábamos hablando de lo importante que es tener el alma tranquila y el corazón tranquilo y el amor por el arte miren chicos yo creo que las personas que están acá es porque quieren estar las que no es mejor que se vayan pero las personas que estamos generalmente acá en estos eventos es porque tenemos ese amor por el arte es porque ustedes escogieron esta línea porque ustedes quisieron estar acá aquí nadie ha sido obligado a venir absolutamente nadie y ustedes saben que si nosotros emocionalmente no estamos en una posición clara de nuestra vida de lo que queremos de lo que vamos a lograr de cuáles son nuestras metas cuál es el futuro de ustedes como educadores especiales que están incursionando en el arte porque ustedes lo están haciendo estos cinco seminarios que se han dado yo creo que no han pasado no han entrado por un ido y han pasado por el otro ido yo creo que aquí ustedes han luchado por la concepción del arte como Mari lo ha dicho en todos los cinco seminarios que hemos tenido y en todas las experiencias que hemos tenido pero yo sí realmente a mí me molesta que los profesores de otras áreas vamos a la fundación Guerrero eso es una maravilla sí es una maravilla como seres humanos ellos son una maravilla y para mí ellos son artistas pero no es la manera de utilizarlos entonces sí pensaría que tenemos que tener en cuenta realmente a dónde es que nosotros vamos a aportar en el arte no es que todo sea como dicen todo sea bonito porque ustedes creo que lo han vivido en mis espacios en ningún momento han sido obligados a hacer o a diseñar lo han hecho ustedes porque lo han querido hacer sí tenemos que tener unas pautas un conocimiento del color que es tan importante una postura acuérdese en expresión cuerpo y movimiento es reconocer nuestro cuerpo es reconocer nuestro espacio es querernos a nosotros mismos a mí me parece que hay que pensar un poco no solamente en mostrar proyectos de arte sin tener realmente esa parte sensible que tenemos los seres humanos con respecto al arte como mostramos nosotros el arte y creo que muchas veces lo hemos dicho acá los músicos el músico que vino el escénico que vino todas las personas que han venido marcan a luz ¿se acuerdan? ¿cómo habló ella? es otra percepción es de acá es del corazón algunas dicen que Alejandra molesta mucho pero es que yo me afecto ¿sí? bueno soy sensible soy maestra soy artista esa es la diferencia entre ustedes y yo y eso he tratado de que ustedes lo sientan muchas lo hacen Natalie lo ha vivido conmigo ¿sí o no? ¿no lo vivimos el semestre pasado? no fue un encuentro muy agradable bueno no solamente el arte está en pintar y en rayar hemos hecho experiencias afuera nos hemos ido a un parque hemos tomado fotografías se han mojado han tenido la posibilidad de tener un contexto diferente para proyectar para proyectarse como eso que sentimos del arte como esa posibilidad de expresarnos desde otro punto de vista que no sea esta mañana les dije ah sí eso es fácil los chicos están trabajando con colores con vinilos con pinturas con lo que cada uno quiera y era tener una retrospectiva desde cero años hasta diecisiete años de cómo han visto ellos el arte cómo sienten cómo pueden expresar eso que han vivido a través de esos diecisiete años porque pusimos una edad promedio porque la menor tiene diecisiete años entonces yo no podía pasar de la línea de los diecisiete años sería algo injusto entonces unas hicieron muy buenos comentarios y otras dijeron no es que en la escuela cuando nos enseñaron a nosotros en el colegio a decir o a hacer con un lápiz qué hacer con un lápiz cómo manejar un lápiz un lápiz negro un lápiz de color cómo manejar un pincel no a nosotros nos decían los maestros bueno niños y creo que ha sucedido aquí en la universidad ha sucedido no digo que en educación especial porque no tengo el conocimiento pero en infantil hay estudiantes que llegan para solucionar el espacio de arte con los estudiantes mira, mira aquí hay una hojita pinta esto sí, toma y le ponen los pinceles y les ponen absolutamente todo y no pues una maravilla pero nunca les hacen decir pinte lo que quiera como lo quiera en el momento que lo quiera con el dedo con la nariz con lo que quiera el cuerpo tiene posibilidades de manifestarse a través del arte no es que utilicemos la discapacidad para lucrarnos no quiero dejar pasar el comentario de la profe porque me parece vital que tengamos esa claridad que cuando hagamos todo ese trabajo con todos los que están trabajando en el arte tengamos esa sensibilidad pero además de eso como esa dedicación de poder examinar qué es lo que es apropiado y qué no para la población con discapacidad porque si me parece interesante que haga esa observación porque precisamente cuando mencionamos por ejemplo la Academia Artes Guerrero que es a la que te estás refiriendo ella hace parte de nuestros antecedentes porque está ahí y claro o sea están trabajando el tema de arte y discapacidad ahora que estemos de acuerdo con lo que hacen ellos no precisamente hablando de este diseño por eso la mencionamos acá con el diseño tóxico el diseño curricular con una pedagogía tóxica lo que les contaba o sea nosotros no estamos de acuerdo y hacemos la aclaración no estamos de acuerdo con que a las personas con síndrome de Asperger se les dé un currículo diferente a las personas que no tienen discapacidad o que no tienen la condición de Asperger entonces todas estas experiencias como bien lo dice la profe hay que tomarlas en cuenta y decir esto no se puede hacer y si es cierto los chicos con Asperger de la fundación de la Academia Arte Guerrero van a Suecia a México hay un joven que es súper reconocido en México por su trabajo porque precisamente tiene un componente muy parecido al arte azteca y en México pues obviamente los colores impresionaron mucho es más el año pasado hicieron una exposición aquí en Transmilenio y él tiene todas las posibilidades artísticas para que su arte se venda solo solito así como se vende el arte de la profe solito se puede vender pero él no ha salido de ahí porque será que no ha salido de la fundación ¿sí? entonces esas reflexiones claro esas reflexiones hay que hacerlas porque además de tener toda esta problemática de no considerar el arte una posibilidad para trabajar con la población con discapacidad es de otras miradas diferentes a que hagan algo tenemos ese otro elemento y es que nos aprovechamos de la discapacidad lo que les contaba del chico que va a tocar allá frente a Suba ¿sí? tiene toda la posibilidad y interés para la música pero no lo potenciamos desde ahí entonces no dejemos ir ese comentario que hace la profe es muy importante o sea ahí tenemos también con que trabajar buenas noches me atrevo aquí a participar a pesar de que no conozco el libro lo estoy conociendo hasta este momento gracias a las opiniones de ustedes por eso digo que me atrevo acá a participar teniendo en cuenta los comentarios de todos ustedes no entiendo por qué solo pasaron tres proyectos si están todos los proyectos invitados hubiera sido muy rico conocer la respuesta porque les preguntaron una cosa y respondieron otras con relación a la pedagogía tóxica yo entiendo como asesora y como docente que todos los proyectos vendrían a cambiar esa pedagogía tóxica el que pase acá y me diga que sigue haciendo esto pues no está haciendo ninguna propuesta ni de tipo pedagógico ni de tipo didáctico entonces que es lo que quiero decir como una más pregunta por eso le he preguntado ustedes tienen que tener en cuenta que algunos de nuestros contextos son contextos distritales también hay contextos privados y los diseños curriculares son totalmente diferentes ustedes no han encontrado una institución educativa distrital dentro en donde su PEI prime algo que tenga que ver con el arte entonces digamos que esa es la primera de nuestra lista de necesidades cuando ustedes entran y dicen voy a cuál qué es lo que necesita esa institución para que cuando estamos hablando de instituciones con el proceso de inclusión e instituciones inclusivas entonces digamos que ese es como el primer no es un tropiezo simplemente es como la oportunidad que tienen ustedes los que están trabajando en instituciones educativas distritales en proceso de inclusión para comenzar a dejar esa propuesta segundo cuando hablamos de la pedagogía tóxica perfectamente nuestros proyectos se pueden convertir en activismo dejar un manual de actividades dejar una cartilla de actividades dejar un cuento de actividades en la medida en que no tenga un contexto y yo no tenga en cuenta los sujetos es decir era muy clara acá la docente Alejandra también lo decía aquí la profe Hilva dice los contextos tengan en cuenta los contextos y a cada individuo no es lo mismo el estudiante tengan en cuenta que estamos hablando de contextos inclusivos no es lo mismo el estudiante en condición de discapacidad con habilidades diversas bueno como les estén llamando ahorita el estudiante compañero no es lo mismo el docente que esté interesado por el arte por la materia como tal de educación artística al docente que no pero que por x o y motivo está en el contexto de esa aula entonces ustedes tienen que tener en cuenta a los individuos y como pues la profe lo ha dicho y muchas veces les digo acá a mis estudiantes seduzcanme seduzcan a esta población esto hay pero también lo dice la profe ustedes lo tienen que sentirlo primero para poder venderlo para poder pues seducir a yo siempre les he dicho esa palabra porque soy soy una de estas personas que muy seguramente dibujé la manzana porque me mandaron dibujar la manzana entonces he aprendido muchísimo entonces quiero dejarles como esa pregunta la pregunta número 11 en el orden que van que tengan en cuenta los contextos y en los individuos ese currículo va a ser es tóxico estamos partiendo la premisa de que es tóxico entonces ahí es donde entran sus proyectos y bueno además complementando un poquito lo que ya las profesoras han dicho pues el tema del arte no es solamente visto desde una fundación como algo errado sino es algo que los mismos docentes dentro de la misma institución están diseñando y le están diciendo al niño es que el arte es algo bello tiene que ser estético bonito y debe tener un producto final que sea bonito y agradable a la vista para nosotros como docentes que no somos artistas el arte se convierte en un proceso un mediador de esos procesos procesos de atención procesos de aprendizaje de socialización y es donde nosotros no debemos desligar ese tema de nuestra profesión el arte como un mediador y bueno la quinta pregunta pues vamos a a saltarnos una que ya la contestaron porque hay un énfasis en una educación artística desde lo visual será que los otros lenguajes han tenido pocas reflexiones en todo el documento de la autora pues ella hace referencia a lo que es una cultura visual y a lo que son los lenguajes a lo que es el arte desde lo visual pero pues en este caso la pregunta se remonta más a esas otras lenguajes que se pueden trabajar con el estudiante será que los estamos ignorando o se están evidenciando dentro de lo visual me gustaría que participaran también los de seminario no solamente los de proyecto o las profesoras sino también que los de seminario nos puedan dar como una una visión más clara del tema como se puede hablar de diseño ah no que pena porque hay un énfasis en educación artística desde lo visual será que los otros lenguajes han tenido pocas reflexiones pues es que yo considero que lo que sucede con el arte es como un malentendido por así decirlo que hemos tenido desde el principio desde el colegio desde nuestra infancia normalmente el arte lo conocemos si no es en la escuela por la parte de pintar dibujar o hacer cuadros es cuando vamos a un museo y lo único que vemos es exposiciones y es eso ir a ver no es hacerlo nosotros mismos sino solo la parte visual normalmente no reconocemos nuestro cuerpo como una expresión artística no reconocemos el canto o la música como una expresión artística porque siempre la apartamos de lo necesario por así decirlo y eso pasa desde la parte curricular que hablábamos y en el currículo pues si muy pocas veces vemos música y si uno se da cuenta hoy en día está música de sexto de bachillerato a octavo o noveno ya de ahí en adelante es la parte de dibujo pintura pero todo es visual pero entonces no está como el reconocimiento del cuerpo y eso tiene que ver también con el hecho de cómo desligamos el crecimiento del sujeto con la parte artística desligamos totalmente lo que es la parte artística con el hecho de que un sujeto es integral y se aprende lo que es matemáticas y hasta la matemática también puede ser un arte o sea es como todo desligado y por eso el problema parte también desde el currículo creo yo y por la no flexibilidad de un currículo sucedería en lo que se llama educación física en los colegios porque nuestra educación física la podríamos la podríamos amarrar a la expresión corporal al manejo del cuerpo de todas maneras es importante pensar también en dejarles a las instituciones de alguna manera esa inquietud de cómo de cómo podemos amarrar esa parte de la educación física y aquí tenemos una persona Pilar que trabaja la parte de recreación y de todo eso y nos podría fortalecer lo que yo estoy diciendo ¿por qué no los currículos vamos al grano y les decimos oiga ¿por qué no manejamos la educación física desde otro punto de vista? recuerden que en los colegios no todo el mundo salía o no todo el mundo a la hora del recreo salía a tomar un balón de básquetbol un balón de 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 bolígol las las más intelectuales entonces con su libro sentada en el rincón de la esquina de un patio pudiendo reconocer que ella puede tener algo que el básquetbol el bolígol no le está dando que es su parte intelectual pero puede estar desarrollando su parte corporal también pero no le dan la opción no le permite o no nos permite tener ese reconocimiento en los colegios en las instituciones acá en la universidad hay muchos momentos y desde bienestar ustedes lo saben ese reconocimiento por el cuerpo entonces aprovechemos esos espacios y propongamos en las instituciones dejemos ese tipo de propuestas que sean claras no como dice la profesora Johanna hacerles un no es cómo vamos a manejar esa cartilla cómo educamos a los docentes para que esa cartilla sea productiva artísticamente o corporalmente o lo que sea es importante pensemos eso también si profesor afortunadamente pues dentro de los contextos cada profesor se limita a su materia cada vez de educación física viene a dictar la clase de educación física y ahí en adelante no hay nada más que pueda hacer el docente y es un aspecto muy positivo del arte que el arte se puede integrar a las diferentes materias y se puede trabajar y se pueden hacer trabajos muy bonitos y de calidad la otra pregunta ¿qué aspectos cognitivos se pueden evidenciar desde el arte como educación artística en los estudiantes? repito la pregunta ¿qué aspectos cognitivos se pueden evidenciar desde el arte como educación artística en los estudiantes? mi nombre es Natali estoy en el proyecto El arte es mi cuento dentro de Cibate nosotros trabajamos los dispositivos básicos de aprendizaje que son esenciales en cada proceso de enseñanza-aprendizaje y es no solamente ver lo que enseña el profesor sino ver cómo aprende el sujeto y dentro de este proceso ver qué áreas y del conocimiento y dentro de lo cognitivo estos dispositivos básicos de aprendizaje entonces como decía nuestro compañero no es el producto final lo que nos da esta respuesta sino todo el proceso dentro del proceso sabemos que tenemos que buscar los intereses de los niños para así poderlos motivar y dentro del proceso educativo o artístico y en la reproducción de este producto y construcción artística se ve cada uno de los dispositivos entonces nosotros encontramos que en cada actividad se evidenciaba la atención la memoria la percepción en cada una de sus dimensiones entonces creo que es el cómo plantearse y diseñar cada actividad para ver y desarrollar estos dispositivos básicos gracias Natia y bueno pues comentándoles un poquito perdón comentándoles un poquito desde nuestro proyecto que también se desarrolla desde CIVAT no solamente se evidencian los procesos cognitivos sino las relaciones emocionales del niño con su entorno nuestro proyecto está basado sobre esas relaciones esos conflictos que el niño puede llegar a tener desde los diferentes contextos bien sea en la escuela bien sea en su comunidad o bien sea con su familia desde el arte que hemos querido hacer presenciar estas relaciones y cómo las podemos llegar a mejorar entonces no solamente el arte pues desde lo cognitivo puede evidenciar esos procesos sino también desde lo emocional desde las dimensiones del sujeto dale Cesar y después si eso este incluarte es el nombre de nuestra propuesta didáctica que estamos adelantando en el colegio pensaba yo hace un momento sobre todo lo que tiene que ver con la dimensión cognitiva y entonces en este proceso que hemos venido adelantando cuál es la lo que se está haciendo en este momento nosotros estamos tratando de a través de una matriz diseñar unos y evaluar cómo ha sido cómo fue el desempeño tanto de los estudiantes y cómo fue cuál ha sido el resultado entonces en este momento se está aplicando y vamos a adelantar todo el proceso evaluativo de nuestra propuesta igual me sumo a a los comentarios y la preocupación que nos expresaba ahorita la profesora Alejandra y es nosotros deseamos queremos y es muy importante para nosotros que ese producto se ha consultado o se ha trabajado tenga todas las observaciones todas las correcciones posibles para que grupos futuros que vayan a adelantar trabajos en la institución lo puedan hacer ya en este proceso evaluativo creo que ustedes van a conocer todos los resultados que se vayan a presentar y compartirles eso en la dimensión cognitiva lo que estamos tratando y lo que se trató de trabajar con los muchachos fue todo lo de proceso de imaginación cómo expresaron ellos en los trabajos individuales y en el trabajo colectivo su imaginación la creatividad que ellos manifestaron todos esos sentimientos las emociones todo lo que implicó tanto el trabajo individual como el trabajo colectivo entonces esperemos saber cuando terminemos este proceso evaluativo qué resultados arroja la propuesta y esperar a ver qué sucede con eso Gracias César ¿Quieres aportar algo? Bueno respondiendo a la pregunta dice en el libro el término no lo identifico con una educación artística anterior y creo que hoy en día hay que reivindicar la enseñanza de las artes y la cultura visual como un área relacionada con el conocimiento con el intelecto con los procesos mentales y no sólo con los manuales con enseñar a ver y hacer con la cabeza y con las manos no sólo enseñar a hacer con las manos Gracias Bueno vamos a continuar con las preguntas con la octava pregunta ¿Cómo puede estas posturas y de los caminos recorridos durante estos dos años y medio desde la línea de artes y lenguajes ¿Cómo se puede llegar a pensar el arte o más bien la educación artística? ¿Cómo esta favorece la inclusión social de las personas con discapacidad? Creo pues que ya hemos nos hemos acercado un poco al tema entonces pues si alguien tiene algún aporte pues puede pasar o si no omitimos la pregunta pasamos a otra pregunta Bueno la última pregunta pues que tiene que ver más desde la educación especial y en un doble sentido ¿Cómo hacer que la educación especial no siga siendo pensada como la la cenicienta de la educación al igual que el arte? O sea al igual que nosotros como educadores especiales dentro de los medios somos las personas que que vienen a ayudar a la población ¿Sí? Así mismo está visto el arte entonces la pregunta nos no es muy clara ¿Cómo hacer que la educación especial no siga siendo pensada como la cenicienta de la educación y al igual que el arte? ¿Qué es el ambiente que ha contestado en la dinámica de las seminarios? No tampoco hasta allá ¿Qué es el ambiente que ha colaborado con este espacio que ya había ya me ha retirado que ya se había retirado y volvió con nosotros y está en nuestra línea y en nuestro ambiente cultural ustedes saben que el ambiente cultural y la línea de los lenguajes es un todo entonces y ella tiene la experiencia también en la parte artística desde el cuerpo Bueno gracias Alejandra por esta introducción analizando y escuchando cada uno de los proyectos de los que han participado en este seminario y pensaba en esa parte de discapacidad ¿Cómo se ha abordado desde hace mucho tiempo? Hablo desde la discapacidad porque siempre ha sido muy fuerte siempre he trabajado con el área de discapacidad he observado y he tenido muchas experiencias con diferentes tipos de poblaciones no solamente con discapacidad sino también con aquellos docentes que han querido incursionar en este aspecto en esta área y sobre todo cuando estuve en praxis intentando ¿cierto? dar a conocer a estos profesores la importancia que tiene la educación especial dentro de estas aulas de clase hablo de unas experiencias como por ejemplo llegamos la universidad pedagógica a ciertas instituciones del distrito ¿cierto? llegó la pedagógica que maravilla me van a quitar el problema de encima ¿cierto? es lo primero que se piensa y lo hemos vivido todos desde una u otra forma cuando hablamos de arte cuando hablamos de expresión cuando hablamos de cuerpo cuando hablamos de movimiento y me llamaba la atención ahorita cuando se tomaba el tema de la expresión de lo que hacemos en los salones de clase nosotros digo yo nosotros porque yo ya me considero dentro de la parte de la pedagogía aunque no soy mi pregrado no es de pedagogía pero el hecho de trabajar tanto tiempo con la pedagogía ya me considero docente nosotros exigimos a los estudiantes tengan o no tengan discapacidad exigimos es que usted tiene que hacer es que vamos al parque y usted tiene que hacer cuando nosotros hemos hecho lo que le exigimos a los estudiantes porque lo digo porque cuando trabajamos estos temas de arte expresión cuerpo y movimiento uno le dice a los estudiantes bueno prepare una actividad que tenga que ver con expresión no utilice las manos utilice el resto del cuerpo pero yo que hago pero es que yo necesito las manos para expresarme si claro en algún momento una necesita las manos para expresarse y quienes son los que más necesitan las manos para expresarse los que no tienen un lenguaje una expresión verbal ¿cierto? hablemos de los sordos pero usted no tiene ninguna discapacidad entonces porque no puede utilizar el resto de su cuerpo pongámonos en el papel para poder llegar a un salón de clase y decir usted tiene que hacer porque es que yo ya lo hice cuando uno le dice a los chicos por ejemplo de primer semestre en expresión cuerpo perdón en educación para el movimiento y expresión deportiva son chicos que aparentemente uno dice bueno vienen de colegio ¿cierto? tuvieron clase de educación física deben ser muy buenos en algún área de la educación física llámese básquetbol llámese bolivol llámese tenis de mesa atletismo que se yo y cuando uno les dice la primera tarea que les dejo yo es preparen una actividad de tipo deportivo y nos vamos para Valmaría ¿sí? ¿dónde queda Valmaría? es lo primero que todos se preguntan y cuando yo les digo quedan a 183 de Tate Centro Comercial Santa Fe y tienen que coger un Transmilenio los que van por Transmilenio y bajarse de I y escoger el Mirandela bajarse en la Cuarta Parada que han hecho ¡profe! ¿y eso existe? sí, claro es una sede de la pedagógica llegan allá claro ustedes conocen Valmaría ¿cierto? no no conocen Valmaría pues nos va a tocar hacerles un recorrido ¿va a ser en Valmaría? puede ser lo único maluco de Valmaría es que no tenemos unas instalaciones tan bonitas como estas todas son casas prefabricadas ¿sí? los salones cuando hace mucho sol uno se se tuesta dentro del salón ¿cierto? y cuando hace mucho frío pues se congelan hace uno curso para cono pero de resto yo es más yo a veces les digo a mis estudiantes yo prefiero dar las clases en Valmaría por ambiente por tranquilidad porque allá nunca le dicen a usted no no hay un video no hay un aparato no hay un televisor nunca o sea nunca tienen un no en la boca ni para los estudiantes ni para los docentes debe ser porque pues somos muy pocos los que vamos allá a trabajar en esa sede entonces pues siempre encontramos de todo ¿sí? pero el cuento viene a que cuando nosotros hablamos de expresión los estudiantes se asustan ¿por qué no se asustan cuando ustedes van a pelear con alguien? ¿por qué no les da miedo? ¿por qué cuando usted le va a hacer un reclamo a alguien no se asusta? y usted manotea y usted se le para y usted le hace la expresión facial ¿cierto? usted cambia entonces ¿por qué cuando uno les dice chicos preparen una actividad donde ustedes tengan que manejar su cuerpo y todo el mundo empieza a mirarse como ¿yo ahora qué hago? y le empiezan a abrir a uno los ojos como profe ¿y eso cómo es? desde el salón de clase desde la universidad desde donde nosotros nos estamos formando pensaría yo que es donde podemos quitar ese tabú de ser cenicientas ¿no? es donde ustedes tienen que aprender y formarse desde el arte que es lo que estamos trabajando hoy para salir a enseñarle a ese profesor titular a ese docente de aula ¿sí? oiga la educación especial está acá no solamente para hacer manualidades y no solamente para venir aquí a sacarle el niño de la clase para que usted pueda dictar el resto es que ustedes enseñen y eduquen al docente titular ustedes tienen que hacer ese proceso ustedes tienen que educar al docente titular los licenciados netos como química licenciados en matemáticas licenciados en inglés no tienen ni idea de cuál es el manejo que deben de tener con un chico o con una población con discapacidad dentro de un salón de clase lo digo porque dicto también unos espacios académicos en la universidad distrital con todos los licenciados que se están formando para salir a trabajar en colegios porque la universidad distrital vio la necesidad de ofertar estos espacios académicos porque los chicos desde su experiencia lo solicitaron o sea ustedes si ustedes no lo hacen ¿quién más lo hace? yo como terapeuta no sé de pedagogía yo sé de rehabilitación a mí me dan un chico y me dicen tiene un problema de aprendizaje tiene una dislalia tiene una disgrafa tiene una descalculia y yo digo ah bueno listo yo lo organizo en tantas sesiones le saco el problema ¿cierto? mi objetivo es mejorar este proceso punto pero a mí fácilmente como terapeuta no me puede interesar el proceso pedagógico yo le soluciono un problema para que ese chico dentro del aula funcione ya el resto corre por cuenta del docente ¿cómo va a orientar esas materias ese espacio académico ese tema que se yo para que el estudiante mejore su proceso pedagógico? en cambio si llega un licenciado en educación especial ¿cierto? y asume un niño con un problema de aprendizaje fácilmente puede manejar el área pedagógica ¿cierto? y le puede decir al docente titular mire profe tal vez esa metodología que usted está utilizando con el chico no es la adecuada hay que modificarle ciertas cosas tampoco le va a decir no es que no sirve porque esa no es la idea ¿cierto? tras de que el docente está intentando hacer algo por ayudar a este chico en ese proceso pedagógico y que llegue un educador especial y dice no es que así no es no, tampoco tampoco somos el gurú de la educación ¿cierto? y tampoco vamos a ser los genios para recuperar ese proceso necesitamos trabajar con equipos interdisciplinarios que es lo que yo siempre les digo a mis estudiantes y yo les pregunto bueno un caso hipotético si usted está en un colegio y usted es el educador especial de planta del colegio ¿cierto? el docente de apoyo y usted tiene un chico que le llega con un problema de fonoarticulación de lenguaje y como ahora pues ya ni los psicopedagogos funcionan en los colegios ahora todo es educación especial todo, todo, todo los problemas sociales los problemas familiares los problemas educativos todo va para el educador especial si lo hay ya los psicopedagogos dicen ah no educación especial ¿cierto? entonces si a usted le llega un chico con un problema fonoarticulatorio ¿usted qué hace? no pues profe yo empiezo a mirar a ver cuál es el problema cómo lo puedo ayudar miro estrategias miro tal cosa ese no es el área suya una cosa diferente es que a usted le llegue un niño con una dislalia ¿si? a que le llegue un chico con un problema fonoarticulatorio fonoarticulatorio por ejemplo que hable ni 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 muy ni ni muy nasal muy cccc eso es un problema fonoarticulatorio y eso ya no le compete a usted porque para eso está la fonoaudióloga que le va a corregir ese proceso y encontramos muchos niños en el área básica secundaria inclusive perdón primaria inclusive en secundaria todavía hablando nasalizado hablando CTC pronunciación de palabras inadecuadas que fueron procesos que tal vez en su básica primaria o en su proceso de primera infancia no se corrigieron y si no se corrigen pues usted va a seguir toda su vida así pero ese proceso no es de su competencia entonces ahí es cuando viene el cuento de que uno tiene que trabajar con equipos interdisciplinarios si usted tiene la posibilidad en el colegio de tener una fono de tener un ateo de tener no sé psicólogo pues acude al equipo interdisciplinario no quiere decir que usted no vaya a hacer nada claro usted va a tener que trabajar ciertos procesos de comunicación con él pero ese proceso fonoarticulatorio requiere manejo muscular y ustedes no tienen esa habilidad entonces no se crean genios tampoco si porque muchos estudiantes de la licenciatura de educación especial son muy individualistas y eso lo vemos no por fuera aquí no crean que lo que ustedes saben no lo pueden saber otros no tengan temor a equivocarse porque así es que uno aprende cuando uno se equivoca de los errores aprende entonces no tengan temor de preguntarle a los otros oye compañero mire tengo un caso que podría yo hacer o yo estoy orientado por este lado de pronto no sé si está bien pregúntenme no sean tan individualistas porque eso también es lo que mata la educación especial es individualismo y egoísmo en ocasiones y por eso nos ven como nos ven por las mismas situaciones que se generan dentro de los compañeros y cuando hablamos de compañeros pues me refiero también a los profesionales de la educación especial entonces tratemos de uno mejorar nuestras actitudes para con los demás dos no nos dé miedo expresarnos cuando tenemos que hacerlo ¿si? utilicemos todas esas herramientas que tenemos que es nuestro cuerpo que es la comunicación que es la expresión ¿cuántos de ustedes con una simple mirada dicen mucho? ¿cuántos de nosotros con una simple mirada decimos mucho? ¿si? hay ciertos profesores que tenemos unas famas impresionantes uy es que esa profesora es un tonte no eso ni le pregunte eso ni le no, no, no y la profesora María del Pilar Tor uy no esa vieja de nada la profesora Alejandra es vieja ni decir la profesora Janelle no otro coco la profesora Diana Bello Carolina Hernández así por el estilo todos tenemos fama claro pero no muy buena y desafortunadamente tiene que ver con nuestra expresión y cuando a veces hablan con uno pues se dan cuenta que es solamente la expresión así es un hombre está como equivocado con esta vieja ¿si? entonces manejemos expresemos ¿si? tratemos de mejorar toda esa parte de la expresión que hace parte del arte y tratemos con estas actividades de que no nos vean a nosotros como los cenicientas ¿si? como aquellos que vamos a llegar a lavar a planchar y a tratar de organizar la casa cuando no lo podemos hacer solos necesitamos la colaboración de todos y más cuando trabajamos con discapacidad ustedes saben que cuando trabajamos con discapacidad necesitamos de la familia ¿cierto? si el niño está incluido en un aula pues del docente de los mismos pares compañeros de esta persona entonces tratemos de que todo ese trabajo se haga desde un grupo interdisciplinario llámese familia escuela y sociedad ¿listo? Bueno pues para concluir ¿qué nos pueden que podemos rescatar del seminario? ver el arte no como una manualidad poder implementar el arte como un proceso mediador dentro de nuestros proyectos los que están desarrollando los que están comenzando con los seminarios nosotros que estamos ya finalizando décimo semestre estamos en la recolección de datos pues poder presentarles a ustedes toda esta copilación de información y poderles evidenciar de que el arte se puede ver desde otro punto de vista y de que el arte no solamente se maneje como proceso sino que lo podamos incorporar a toda la comunidad educativa a toda la comunidad a la familia ¿listo? pues para terminar pues invitarlos nuevamente al seminario que se va a realizar en abril ¿cuándo? bueno el próximo seminario que posiblemente se realice en Balmaría gracias a las profesoras es el 23 de abril con una de las experiencias desde los proyectos de décimo semestre mi cuento es el arte desde un contexto netamente rural entonces pues muchas gracias y pues esperamos que asistan todos nuevamente gracias